Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 25 de julio, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a Santiago Apóstol. Santiago, el mayor, era hijo del Cebedeo, nace en Galilea, tenía un carácter muy resuelto y generoso. Cuando el Señor le llamó, no dudó en dejarlo todo y luego en su predicación llegaría hasta los últimos confines de Occidente. Santiago formó parte del grupo de los tres preferidos de Jesús, junto con su hermano Juan y con Simón Pedro. Después de presenciar la pesca milagrosa, al oír que Jesús les decía, desde ahora serán pescadores de hombre. Dejó sus redes a su padre y a su empresa pesquera y se fue con Jesucristo a colaborarle en su apostolado. Dos misiones principales cumplió Santiago. La primera, dice San Jerónimo, fue llevar el Evangelio hasta España. Después Santiago se trasladó a Jerusalén para cumplir allí la segunda misión de ser el primero de los apóstoles que derramase su sangre por Cristo en el año 44. Cuentan las antiguas tradiciones que el cuerpo del apóstol fue trasladado desde Jope hasta Galicia. El año 813, un ermitaño vio brillar una estrella en Iría. El obispo Teodomiro descubrió las reliquias en lo que se llamará Campo de la Estrella Compostela. Desde aquí el apóstol protegerá a España y por el camino de Santiago acudirán peregrinos de toda la cristiandad. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor la fuerza de su gracia para predicar su Evangelio ejemplo de Santiago apóstol y poder alcanzar así el premio que él alcanzó. Y recuerda que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos